Mi nombre es Andrés Irúa Guerrero, actualmente me desempeño como funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y Planeación del municipio de Coaspud, Carlos Amo, Nariño. El municipio se encuentra ubicado al suroccidente del departamento de Nariño, aproximadamente de 13 kilómetros de la ciudad de Ipiales, la segunda ciudad de población del departamento de Nariño. Secretario, cuéntenos cuál fue la motivación principal para hacer esta placa de huella. Primeramente agradecemos al gobierno nacional, al gobierno central, la cual transformó las regalías solo directas, sino también en específicas, y el municipio de Coaspud desde esta categoría no percibía regalías. Quiero agradecerles a esa gestión de los parlamentarios, a los líderes, a los que tuvieron voz y voto para poder hacer realidad que esas regalías lleguen a los municipios y a las partes más lejanas de Colombia. Entonces la idea de la placa de huella, el proyecto de mejoramiento vía la construcción placa de huella en los sectores rurales e indígenas del municipio de Coaspud, Carlos Amo, se priorizó con la comunidad indígena del resguardo de Yapulquer, principalmente planteando de una idea, una necesidad, un perfil, la cual se le dio participación, voz y voto a toda la comunidad, y en consenso entre la administración municipal, el señor alcalde Aldemar Paguay, y la comunidad indígena, se logró la concesión para construir la idea, el perfil, y hacer realidad la obra de la construcción placa de huella, principalmente se tuvo en cuenta la necesidad de la comunidad.